Hola a todos cómo están nuevamente Rosita Cocina en este vídeo les va a enseñar a preparar un delicioso pollo a la bróster nada que envidiarle a los restaurantes la receta lleva un secreto y es lo que usan en los restaurantes para que este pollo quede así de rico así que no se pierdan todo el vídeo que le vamos a ir revelando este secreto vamos a agregar aquí 200 gramos de sal en agua y así como compramos el pollo congelado lo vamos a poner acá en esta salmuera por dos horas para que agarre muy bien la sal la carne del pollo para que quede buena de sal dejamos aquí dos horas sumergidas estas alitas aquí hay 2000 gramos de pollo y dos horas después ya las sacamos y vamos a lavarlas muy bien son 13 alitas en total vamos a lavarlas y a raspar las a quitarles esos cañoncitos de plumas que a veces les dejan y ya terminando de hacer esto entonces vamos a hacer la salsa donde vamos a adobar el pollo que es donde vamos a revelarles el secreto de los restaurantes de pollo a la bróster bueno vamos a prepararla ahora sí necesitamos 300 perdón 13 huevos 40 gramos de sal 15 gramos de pimienta 20 gramos de ajo molido o en polvo y el secreto el secreto es este que está en esta esquinita se llama estragón un gramo de estragón francés ya les voy a hablar de este exquisito condimento un gramo de tomillo un gramo de laurel un gramo de orégano y un gramo de bicarbonato suficiente harina de trigo para sumergir las alitas y enharinarlas y en la licuadora vamos a preparar la salsa así que vamos a llevar acá los 13 huevos las hierbas aromáticas junto con el bicarbonato la sal el ajo en polvo o ajo molido recuerden que las cantidades de los ingredientes que estamos usando en esta receta se las vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción la pimienta y llevamos a licuar aquí está lo delicioso del pollo a la bróster de los restaurantes en el adobo de la salsa así que ya teniendo nuestra salsa preparada la ponemos aquí en un recipiente donde vamos a sumergir todas las presas de pollo que ustedes vayan a preparar de esta manera que quede bien impregnado de salsa y lo vamos a enharinar mientras esto sucede debemos tener calentando el aceite el aceite lo calentamos 5 minutos por litro es decir que si vamos a usar 3 litros para la fritura vamos a calentar el aceite durante 15 minutos antes de llevar a freír las presas debe estar precalentado durante 15 minutos a llama alta si es un solo litro porque van a ser poquito pollo entonces lo calientan 5 minutos a llama alta tengan en cuenta eso si son 6 litros bueno lo que ustedes vayan a hacer 5 minutos por litro vamos a enharinar acá en cuanto a la fritura no hagan más de dos frituras en el mismo aceite porque porque recuerden que la harina de trigo queda en el aceite y ésta se va quemando ahí va cambiando el color del aceite y va cambiando el sabor del aceite así que el pollo va a quedar con un sabor que no debe quedar así que la idea de preparar este pollo en casa es que sea también con un aceite limpio saludable y que no sea con un aceite que ya sea requete quemado sí entonces recomendable que si es bastante pollo lo que van a usar usen varios sartenes o un sartén grande pero es importante que tenga tapa porque este pollo se fríe y a la vez se cocina al tapar el sartén entonces lo vamos destapando vamos viendo el color que va tomando recuerden que el color del pollo a la bróster debe ser un dorado intenso cuando ustedes vean que ya está de ese color ya pues lo sacan del aceite otro otro punto importante y es porque es necesario que el pollo sea blanco de avícola o blanco pollo blanco de criadero porque la carne de este pollo es más blanda y se cocina mucho más rápido basta con ponerlo en el aceite a freír y taparlo y él se cocina fácilmente mientras que si es pollo criollo o semi criollo la carne es mucho más dura y requiere de más tiempo de cocción entonces si lo hacemos con pollo criollo esperando que se cocine por dentro se nos quema el bróster el bróster se quema mucho entonces si quieren que el bróster les quede con el color que es entonces ustedes van a bajar el pollo criollo lo van ya a sacar del aceite pero por dentro va a estar crudo sí entonces otro de los secretos es porque no hacen el pollo a la bróster con pollo criollo porque no se puede porque el tiempo de fritura o el tiempo de cocción no permite que el pollo se cocine muy bien por dentro ahí les damos ese dato si les ha gustado estos secretos por favor suscríbanse a nuestro canal comenten que aquí en Rosita Cocina no nos guardamos los secretos de las recetas les decimos todo tal y como es así que vale la pena que se suscriban muy bien aquí ya estamos sacando las presas de pollo el estragón es uno de los secretos que usan en los restaurantes y les decimos porque cuando usted entra a uno de esos restaurantes a lo que más huele un restaurante de pollo a la bróster es a estragón así de concentrado es esa hierba aromática así que ahí les dejamos ese dato se llama estragón francés hay varios tipos de estragón está el estragón mexicano que lo usan para hacer mole está el estragón ruso que no es tan perfumado y está el estragón francés que es el que debemos usar para preparar esta delicia de pollo vean las aquí ya están listas para probarlas hay que pereza probarlas no mentiras esta es la parte que más nos gusta de este de estos videos de este canal vean que queda bien cocido por dentro no está crudo esta es caliente está muy caliente nos estamos quemando las manos por ustedes también nos vamos a tomar la molestia de probarlo por ustedes así que vamos a probar pollo a la bróster que se respete se come con miel con mostaza o con salsa tártara aquí lo comemos así no deben faltar esas tres salsas así que en su país no sé cómo lo coman coméntenos cuéntenos cómo comen ustedes allá el pollo a la bróster aquí se come así y queda sumamente exquisito preparen esta receta que les sabemos que les va a encantar que les va a gustar y que realmente van a decir quedó idéntico al de los restaurantes de pollo a la bróster pero preparado en casa que es mucho mejor vamos a probarlo aquí con salsa tártara les recomendamos que acompañen este pollo a la bróster de papitas a la francesa bien tostaditas bien crocantes les dejamos aquí el enlace de ese vídeo porque aquí en este canal también les enseñamos a preparar las papas a la francesa así tipo tipo comida rápida así muy bien vamos a probarlo aquí con mostaza con la mostaza es una de las salsas que más me gusta también si quieren acompañarlo de alguna ensalada les recomendamos nuestra ensalada agridulce que aquí en rosita cocina les vamos a dejar este enlace a esta ensalada que ha sido o ha tenido mucho éxito la gente que la ha preparado les ha fascinado nos han comentado nos han mandado foto al instagram recuerden que estamos en instagram en instagram como arroba rosita cocina allí nos pueden enviar las fotos de sus preparaciones muchos saludos muchas gracias a las personas que hoy se suscribieron a este canal con este riquísimo vídeo y los queremos volver a ver nos queremos seguir viendo con ustedes y también queremos seguir creciendo junto a ustedes en esta gran familia youtube así que suscríbanse activen la campanita de notificación y nos vemos en un próximo vídeo